Bienvenidos a un nuevo Nibes, soy Jacqueline Jacome, soy Diego Zambrano y empezamos enseguida. Luego de cumplir con todas las normas de bioseguridad, se realizó la firma de actas y entrega de títulos de grado a los egresados de las facultades de Arquitectura, Comunicación, Derecho y Nutrición. Felicitaciones y muchos éxitos. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas continúan haciendo pruebas rápidas de COVID-19 en la isla Puna y esta semana estuvieron en los recintos Zapote y Puerto Zapote. Postgrado UES llevó a cabo el foro Reflexiones Políticas Post-COVID-19 con la participación de reconocidos pensadores, entre ellos nuestro rector el doctor Joaquín Hernández, el doctor Gonzalo Novoa y el doctor Alfonso Oramas. También en la UES se presentaron los resultados del tercer estudio de comercio electrónico en Ecuador, Realidad y Desafíos, con los expositores Leonardo Otati, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, Gisela Galati, representante del sector de servicio, y el PHD, Dani Barberi, docente investigador UES y director del estudio. Como parte del evento Punto Medio, dirigido a interesados en el diseño, tuvimos a representantes de la agencia Luna Lunares, con el tema Identidad Corporativa Aplicada al Pack-A-Ping, y a Camila Jarrín, quien habló sobre el diseño de experiencia de usuario UX. Además, el área de marketing tuvo como invitado a Alberto Alcózer, CEO de Societic Business Online, con el tema Estrategias Digitales Orientadas a la Venta. La UES pone a disposición del público en general varias clases magistrales vía Facebook Live, en materias como gestión de la calidad del aire, probabilidad estadística, introducción a los medios de comunicación, proceso civil, fundamentos de la acción humana, e Introduction to the International Marketing. Los interesados pueden acceder directamente a ellas desde la cuenta Facebook UES Universidad Espíritu Santo. Y ahora, tenemos noticias de la sociedad interamericana de prensa CIP, nuestros asociados. El controvertido anuncio de Petit Colon de Volkswagen, catalogado como racista, ha mostrado que la planificación de campañas en redes sociales no es tan sencilla. Volkswagen emplea a 670.000 personas en 153 países diferentes. Esto sugiere que incluso las empresas más grandes y prestigiosas como Facebook, Twitter y TikTok tienen problemas para controlar lo que se publica en sus redes. Y con esto nos despedimos. Síganos a través de nuestras redes sociales. Esto fue UES. ¡Gracias!